Que no tendremos regreso a clases presencial. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que no pueden exponer a la población al contagio y en estos momentos dijo, no están dadas las condiciones para que los niños y jóvenes de Nuevo León regresen a los planteles educativos. Tomaremos la decisión cuando sea necesario tomarla y no lo haremos si tenemos ni siquiera el 1% de posibilidades de poner en riesgo a alguien. Dijo que su equipo, al igual que él, van a hacer todo lo necesario para no poner en riesgo la vida de los ciudadanos. No pondremos en riesgo a ningún maestro, a ningún niño de ninguno de los niveles educativos de Nuevo León. Rodríguez Calderón comentó que ya se encuentra todo listo para el inicio del ciclo escolar. Vamos a trabajar en línea y también a través del Canal 28. Cuando se den las condiciones de salud para un regreso a las aulas, estas tendrán que ser sanitizadas, colocar equipo para medir la temperatura, de aplicación de gel antibacterial y ofrecer cobertura médica a los alumnos. Con imágenes de Guido Alvarado y Francisco Ríos, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.